Por acá tenía que subir por aquí también. Por allá yo me engancho y poniendo ahí. Yo no lo conozco. Que entra por Guayapa y sale aquí. Cuando pasa vendiendo pan, por allá se viene. Mire, la cosa está que por eso fue el motivo que pasaron por ahí. Y Noemí me dijo, ahorita los hipotes a bañarse iban. La Olga solo se llevó esa ropa. Si quiere, llévele esta ropa para que se vaya a bañarme. Y que no la pase la Noe, ya se quede. Y él viene aquí. Por eso, Juan, allá queda. Que no es mi tierra, no vino usted a abrir la diapositiva. Lo que pasa es que la otra vieja de él se llama Noe. Era Lía, con estos pichos no es después de Lía. Y con él va a poder si nos vamos mujeres. No, brinden pan yo por ustedes. Pero bien, Rolalí, usted. Hace que siempre hacen pan y armonillan. No lo hacen, no lo hacen. Ay, le pican los labios. no porque usted no me manda y no lo vuelca esperate pues no lo hace y no lo hace mira ya que gran animal me lo sacaste ay vos rogada algo así le hagas algo si le puedo decir a vos si me cague mal si? a vos si me cague mal que es a la rogada si? para que si? ella no esta diciendo que me ruegue si le caes mal si te voy a andar rogando pues si le dije si a la rogada tiene que ser voluntariamente dárselo pues ya no bueno muchachos ya ven que una mentirita así se hace miren las cosas se han complicado yo solo he estado por ahí escuchandolo escuchandolo pero yo quisiera que que las cosas pues caminaran por aquí por la paz tranquilo yo voy a tener que hablar personalmente con estos dos oigan bien porque con estos hipotes entre hieri y este juanito pues le estan automatizando mas juego vean es que no son hombres y saben lo que hacen gracias tia por ahi usted mismo dice un dicho el leon juzga por su condición dice que el leon esta juzgando entonces pero yo jamas te he mentido y entonces a mi que me costa eso? mentira es una mentirosa y eso? y no me la pico ya esta chistando ya esta chistando ya esta chistando es que ustedes me hacen reír y a mamas no le las miren ya me voy a hacer la mascarilla del guason dale por vos bonito vamos a proseguir estuardo se queda vamos a tener que hablar esto un poquito mas adelante por ahí, quiero que se tranquilicen, oigan bien busquenle otra cosa, tal vez trae otra cosa ahí del bolsón no, o sea que va a buscar una cosa para él ¿alguien dañía en el bolsón? ajá, no hombre, no, ya de Estados Unidos se la trajeron a este chimpanzo y vuelvole pero sonido una toda chirice algo le está cubriendo aquí a Geleri yo no tengo la culpa caro caminemos muchachos vaya, vaya Eric, ahí se le agajó al pojo vaya, no, oiga yo no tengo la culpa que me esté diciendo que yo le oculte algo que no le voy a ocultar porque me dijo que traía un calzón de brunta y yo le lo había puesto oiga bien aquí se va a ver quién es el mentiroso si te miente caro si te miente como él dijo que yo lo traía entonces aquí te debe estar saco lo que me dijo que traía va, denle y a ver quién que es el mentiroso si usted es el mentiroso si usted es el mentiroso mire, esto me dijo que traía también Juan, déjeme ay, ahí está y ahí lo lleva pues hombre era un hijo una paleta hay una paleta hay una paleta hay una paleta ¿sabes que lo puede ir? mire que ya no lo hayer con tantas cremaditas él es el mentiroso caro, entonces si, exacto ah, pues yo soy el mentiroso va otra vez aquí está hijo aquí está hijo la jalera no lo quería ver la foto del duro ay Carolina no hay que traer un chicle de menta pues si, entonces ¿quién quedó ahí como mentiroso? no, pero es tardo no y que es lo que había visto usted pues Erick? medio, medio había visto la blonda mírame, aquí está hijo mire, mire él, ¿quién es el mentiroso? ¿qué es pues? ¿qué es? no, 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 no no, 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 no no, no, no mire él, él, hasta gaveteros le compraba la lucha aquí trae la factura va mira, vó hasta un gavetero le compró ¿qué es? es bueno, para que le haga la capa es el que le compró la vez pasada la bolga que ya es bueno va, espere Ay, por favor, a mi hija no me ha comprado nada. Nunca le he comprado. Yo voy a ir a la panza. Juanito, espérate, pero vamos a ver si... Quiere que coincidir. Vamos a ver, mire. Dice que es gavetero, dice. Oiga bien. Mire, por acá dice Mega el ceipillo, dice. Para empezar, mire. Por acá dice, quiero ver... ¿Dónde están las cosas que compramos? Ahí está, ahí está. ¿Dónde está? Sí, es usted. Aquí dice, mira. Todas las cosas que compramos. ¿Compraste? Aguas y sal con esas dos botellitas. Dos botellitas. Dos, y yo solo uso uno. Chaval, prosigamos. Pero la agua se toma bastante. Mentitas unidad, compró dos mentitas. Dos platos de desechables. Dos platos de desechables, porque es que le duro a la bicha. ¿Vos no vas a lavar platos? Chaval, oiga bien. Oiga, comido semillas mañana vos estos días, pues. Ah, pues semillas mañana. Sí, pero era la que yo hice con mi mami. Ah, pues no, se me mañó. Ubalú. Chiqui, mini, fresh, menta. Después viene la... Ubalú, pues... Chicle, quick, fresh, dos compró, mira vos también. Ahí siguen hablando, güey. Tres chicles compró. Se caíse, güey. ¿Entonces? Él no metía así. Y gastó 4,80. 4, bueno, bueno. Ah, pues no, yo le llevo más. Es que Fidelia, que yo creo que... Y allí faltan más cosas. Necesito de la miel de chumela, porque yo hasta... Un paletero de... Y el otro papel, ¿por qué lo ponía? Ah, guacho, no puedes que compro, guacho. No, pero negro. Y si no me creen, aquí está, mira las cosas. Mira, Lía. Ve, esta es la prueba. Y usted bien sabe, Lía. Que lo lea Olga, quítame, porque descubra ahí. No, no, Olga. No, Olga, léalo. Olga, léalo. Y ahorita... Y ahorita viene la parte donde me voy a limpiar por completo. Ah, trae el papel. ¿Por qué traigo el papel higiénico? Oye, la cosa es... No, voy a quedar limpio de todas esas dudas que están haciendo. En total, para empezar, las dos botellas con agua que compré, si es cierto, las compré para mí y para otra persona. Y si es cierto, y esa otra persona es la Olga. Vaya Olga, entonces... Y le voy a ser claro y sincero. Pero es chinita. Oiga bien. Las semillas de marañón. De estas semillas de marañón, las agarró la Olga. Comí de esas semillas de marañón, comí yo. Y comió Olga y comió usted. ¿Se recuerda que esas fueron las cosas que llevamos para la vez que fuimos a grabar los videos allá del naranjo? ¿Verdad? Estas fueron las cosas que fuimos a... Ay, pues esta cosa es más vieja, para limpiarse, lo usaba. Ahora sí. Es que mire, mire, para cuando. Por eso, ese está limpiando, dice que él porque ese día andaba con usted y conmigo y con él. No, pero si ese... Oiga bien. Si ese tique es el que está leyendo y lo que está diciendo Carolina. Sí, pero esa es la verdad, ¿verdad? Por lo que está diciendo. Sí, eso sí es cierto. Y empezó aquel guía. Eso sí es verdad. El guía se me estaba amenazando, ofreciéndome machete estaba. No era embainado. Bueno, la verdad es que vamos a ir allá y dejamos esto. Y lo voy a partir ya porque si no me lo vuelven allá, le van a decir que es como atreído. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a ir allá al richuelito ese, vamos a cocer un café y vamos a compartir en familia para que se arregle todo este enredo. ¿Qué les parece? No, démosla, echámoslo adelante. Vámonos. No, no, no podemos. Vamos a echarle un café y vamos a arreglar las cosas allá tomándole un cafecito. Usted sabe que las cosas claras, pues amistad es larga. Démosle, íbamos a ir a Ruchelo ya que se dio la casualidad que nos encontramos por aquí para ir a compartir, hombre. Usted sabe que los conflictos siempre a veces pasan, pero siempre hay arreglo. Ya vamos a platicar con él, Eduardo. Sí, es que es eso sí, me consta a mí porque allá cuando fuimos para el tremendo arreglo que tuvimos por ahí, pero... No es nada, es apagada, le voy a dar. Ah, sí. Por ahí le traen el dulce recuerdo, dice Estuardo. Lástima que las semillas de Marañón ya no vienen. Ya no. Ni las dos botellas de agua. Que traje de baño no traje ahí. Olga, Olga, dice Estuardo, mire. Dice que a la esposa le recuerda algo, solo que las semillas de Marañón y las botellas de agua ya no las traje, dice. No me estoy abrazando. Después de venir a abrazar a otra y yo viene chulear a uno. Juanito, ¿ya está el richuelito aquel? Aquí es el richuelito, pero no me tengo imaginario, es por ahí, está. Pero tienes imaginario. Este no es el propio richuelito, Juan. Ay, Juanito. Vamos a ir a ver entonces. ¿Alguien se acuerda cuando Juan viene y dijo que íbamos a ir a una poza donde había hasta cascada? ¿Cierto, Juanito? Mentira, no hay nada. Bien, hay una cascada. Sí, hay una cascada. Sí, hay una cascada. No. Pero no la llevó. Que yo no sé dónde está. Hasta ahí, tal vez. Cajé el jazón. Hay cascada, pues, Juanito. Pero son en invierno. ¿A la paja entonces? No hay entonces. Ay, pero en verano cae el jazón. Sí, ahí está. Es un qué, dice. Un pitfall. Ay, ¿y lo demás? La propia tusa. Bueno, Juanito, va a ir a inspeccionar por ahí a ver si en realidad... ¿Sí hay? ¿Qué? Oye. No sé. ¿Qué llama desquite mutuo? Hoy. Ay, cállese, Juan. ¿Tienes fuego, Juanito? ¿Qué tocó? No, yo pensé que ya tocó alguna anguila. Venga, le dije, pues, hay estante, estante, pero yo no le quise decir. Venga, Eduardo, vámonos a seguir caminando. Vámonos. Vamos a seguir caminando. Bueno, chicos, así es que nos vamos a seguir adelantando pasitos porque vamos a ir a ver a ver si encontramos el famoso richuelo. Las cosas así siguen y nos veremos. ¡Hasta el próximo! ¡Hasta el próximo!